Nos quejábamos del agua. La falta de agua nos hizo pensar mucho sobre el cambio climático y bueno, sin ir más allá. Quienes tenemos ya unos añitos, sabemos que el ciclo de aguas, el calor, el frío ha cambiado mucho. Las estaciones hoy son muy complejas de entender y estábamos acostumbrados a otros ciclos del clima en este país. Sin duda no ha vuelto a ser igual y cada año se degrada más. Pero en este, en este año en específico el agua ha sido el punto de una crisis en todo el país. Y algunos estados como Nuevo León empezaron desde el año pasado y han sido desatendidos por un gobernador que es, que es más influencer que gobernador. Esa es la realidad. Por cierto, a Samuel García la próxima semana le reinician el juicio político a propósito de. Pero regresando al agua, Alberto es la primera, el primer fenómeno de estos naturales de la temporada de huracanes. Un meteoro que tiene una fuerza brutal, que estuvo estacionado mucho tiempo, que viene arrastrando agua y dejando destrucción desde la península de Yucatán y que finalmente se estacionó para impactar frente a Tamaulipas y el norte de Veracruz. Se está degradando, ha dejado muertos y el asunto es que no ha terminado. Hoy le está pegando ya a San Luis Potosí, está completamente el noroeste de México cubierto de agua y para rematar, se está formando un nuevo, una nueva depresión tropical en el sur de México. Bienvenidos al monzón mexicano, a la temporada de huracanes. Regreso de inmediato. RIT TV informa. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada en este corte informativo de RIT Noticias. Recuerden que tenemos nuestros cortes informativos. Vamos a ver si funcionan. Están funcionando, están funcionando. Y es que son necesarios porque tenemos unos podcasts, si usted no nos conoce, tenemos podcasts en la mañana y en la noche en este canal. Y el tema es que hay muchas cosas por hablar y de pronto hay temas que ya no tocamos por estar en el podcast. Y son notas de relevancia, de platicar. Por ejemplo, ayer presentaron el gabinete, los seis primeros de Claudia Sheinbaum. Y hubo reacciones de inmediato, ¿no? O las paces entre Marco Cortés y Xochitl Galvez. O este asunto de que continúan las aguas y que está en alerta el país completo. El Servicio Meteorológico Nacional reporta que habrá mucha agua, mucho viento y que son temas complicados. Porque además el hecho de que se prolongue por varios días el tema de lluvias permanentes, principalmente en las zonas montañosas, puede haber desprendimientos de cerros, de aludes de tierra y lodo, de agua y lodo que pueden ocasionar desgracias. Y que, bueno, ocurren, ocurren. Así que, bueno, hay que estar alertas. Los ríos están desbordando. En Nuevo León, en la capital, digo, en Monterrey, en la capital de Nuevo León, tenían años, años de tener este río completamente seco, seco. Y hoy está desbordado, completamente desbordado. El gobernador de Nuevo León ha suspendido el transporte público y están en alerta máxima. Al grado que el agua ha sido tanta, 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 que Samuel García ha confirmado que abrirían las compuertas de la presa a la boca. Y esto es delicado. Hay que desfogar la presa, pero eso significa inundar. Eso significa inundar y aumentar los niveles. Así que, aguas, porque de pronto nos acostumbramos a que el río ya no tiene agua y nos empezamos a meter un poco más y aprovechar esos espacios que antes eran un río y hoy creemos que ya nunca más iba a existir y de pronto el agua recupera su causa. Así que hay que estar prevenidos. Este huracán viene con madre, como dice el meme que tengo a continuación. Está bueno, está bueno. La verdad es que está bueno. Me gustó. Bueno, vamos a quitarlos y vamos a ponernos serios. Alberto ha estado impactando en todo el noroeste de México. De hecho, ya está afectando inclusive el sur de Estados Unidos y está. Parece mentira, pero no se ha, aunque se ha degradado en fuerza, sigue teniendo mucha lluvia, mucha lluvia y eso provoca la creciente de ríos. Ese es lo peligroso de este de este tipo de fenómenos. Hay otros que pegan como Otis, que pegan en cuestión de horas con una fuerza brutal. Llueve lo que nunca había llovido, pero es en cuestión de horas. En seis horas se disolvió y al otro día tienes el sol. Así ocurrió en Acapulco. Al otro día ya había un sol brutal. No, en el caso de Alberto, llevamos más de cinco días con este fenómeno estacionado, afectando a todo el país, porque comienza por el sur de... Bueno, la península de Yucatán pasa hacia el sur de México, va recorriendo el Golfo de México y va afectando hasta que ha llegado al sur de Estados Unidos la afectación. Hay mucha agua y todos dijéramos, bueno, pues si ya está en el norte, ¿por qué estamos en el sur con agua? Bueno, en la parte sur es que se ha comenzado a formar un nuevo, un nuevo meteoro. Y esto está muy, muy, muy complicado. Les leo rápido lo que ha ocurrido. Alberto se degrada a baja presión remanente. Seguirán las lluvias e inundaciones al noreste de México. Seguirán el fenómeno se formó en el Golfo de México. El fin de semana es el primer ciclón de la temporada del 2024 en el Océano Atlántico. El gobernador está recorriendo, de Nuevo León, está recorriendo diferentes presas de la entidad. Tras las fuertes lluvias rogaban porque lloviera y que estas presas recuperaran su nivel. Hoy están pensando cómo desfogarlas porque están a nada de desbordarse. Este es el río Ramos, toda esta agua va directa a la presa del cuchillo, decía el gobernador. Más tarde vamos a supervisar el Chapota, la Libertad, el Cerro Prieto. Y sigue lloviendo, así que sigamos con mucha precaución sin arriesgarnos. Así publica el gobernador desde su cuenta de X, que eso es lo malo. El gobernador cree que todos leen su cuenta de Twitter. Insisto, el gobernador sigue pensando que es un influencer y que todo el mundo lo lee. Cuando los mecanismos deberían ser a través de sus organismos de protección civil. Pero recordemos que, por cierto, su directora está demandada por las víctimas del escenario que se cayó en el evento de Maines por no haber hecho su trabajo de prevención. Así que, Nuevo León, de verdad, traten de seguir las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Del Servicio Meteorológico Nacional. Traten, traten, porque ya estoy igual que Samuel. No se confíen al gobernador. O sea, en buen plan. El gobernador piensa que todo mundo debe de leerlo en Twitter. Bueno, antes Twitter. Y abusan, porque deberían de tener esto a través de un mecanismo de protección civil. Efectos esperados en lluvias. Lluvias puntuales y torrenciales en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Que es donde estoy yo transmitiendo. Y créanme, ha estado intenso. Lluvias, de hecho, se cayó la primera parte de uno de los carriles que va de la autopista nueva que acaba de inaugurar López Obrador hace unos meses. Que va de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido. Tenga precaución si tiene usted planes de venir a las costas de Oaxaca. Porque hay mucho problema con esta autopista. Barranca Larga tiene este problema de que ya las lluvias, las lluvias ya se comieron en la primera parte. Y bueno, está en deble, en deble y con riesgo, porque no ha parado de llover, si el tránsito puede continuar. Lo están haciendo por un solo carril. Con mucha precaución, de verdad. Créanme, créanme. Es lo más normal que en este estado se vayan las carreteras por completo. Lluvias puntuales intensas de 70 a 159 milímetros. O sea, cuando todavía nos abrumaba teníamos 80. No, ahora ya tenemos 159. En Durango, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Lluvias puntuales de 50 a 75 en Chihuahua, Huascalientes, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos. Lluvias puntuales a fuertes en Ciudad de México y Tlaxcala. Lluvias aisladas en Sonora. Rachas de viento de 40 a 60 kilómetros en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis, Potosí, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Posible formación de torbellinos ausados en zonas como Durango, Zacatecas y Jalisco. Así que bueno, en general no pinta bien. Y finalmente sí hay un aumento. Tengo un reporte de último momento. Hay un aumento en los niveles de las presas de Nuevo León. El director del organismo de la cuenca de Río Bravo de la Conagua, Luis Carlos Alatorre, informa que estos son los niveles actuales en las presas de Nuevo León. Presa la boca está a 93.92 por ciento ya a su nivel máximo. Preso Cerro Prieto 12.2 por ciento todavía aguanta. Presa el cuchillo 31.91 por ciento. Presa la boca es la que está en mucho riesgo. Tengan mucha precaución y si toman la decisión de desfogar, pues van a tener que abrir las compuertas. Bueno, en el boletín viene una imagen del gobernador. Háganme el cabrón, favor. El gobernador con su impermeable. No, bueno, no, 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 no. Es que de verdad, esa parte con falta de seriedad con la que Samuel gobierna Nuevo León es la que le da. Le dan la torre a todo. Ya van cuatro víctimas. Un hombre muere electrocutado durante el paso del ciclón Alberto. Recordemos que ya antes se habían reportado la muerte de otras tres personas jóvenes que los alcanzó el cauce de las aguas que bajan con mucha potencia. Alberto se debilita y se convierte en depresión tropical. Sin embargo, sigue, sigue, seguirá lloviendo. Bueno, pues este es mi reporte. Voy a ponerles rápido el reporte meteorológico de las personas que son los encargados reales de la protección civil. Es a quienes debemos estar muy atentos escuchando para cerrar mi reporte. Déjenme prepararlo nada más y de inmediato pasamos a este reporte. El servicio meteorológico nacional de la Comuna de Aguas, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para este jueves 20 de junio, en donde esta madrugada, esta madrugada por ahí de las 3, 3.30 de la mañana, entró a tierra lo que llegó a ser la tormenta tropical Alberto, que en este momento como depresión, ve usted, se localiza en el estado de San Luis Potosí, se localiza a unos 155, 150 kilómetros al oeste de Tampico, en Tamaulipas, y que continúa su viaje al poniente a razón de 25 a 30 kilómetros por hora, que tiene vientos máximos de 50 a 55 kilómetros por hora, cerca de su centro y rechaza hasta 75 kilómetros. Sigue la nubosidad viajando hacia el poniente, dando origen desde luego a esos anulados, con precipitaciones de intensas atorrenciales en lo que es el estado de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como el estado de San Luis Potosí, no se diga, y esperaremos lluvias muy fuertes, muy fuertes en parte del norte, del occidente, de parte del norte, del centro, como puede ser en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, algunas intensas, incluso en algunos momentos esperaremos actividad eléctrica y caída de granizo. Habrá también lluvias muy fuertes e intensas en los estados del sureste, en algunos puntos de la península de Yucatán, fuerte a muy fuerte en Campeche y el estado de Quintana Roo, fuerte en Yucatán. Habrá también un nuevo centro inestable en el Golfo de México, con un 50% para generar un nuevo ciclón tropical, hay que estar observando, pero Alberto está sobre lo que es el territorio nacional. Esperaremos vientos en los estados del norte, que puedan alcanzar los 70 kilómetros por hora, alguna formación de torbellinos allá en lo que es Durango, en Zacatecas, y sigue el potencial para la formación de trombas en la costa del Golfo de México. Para la capital del país, jueves, jueves 20 de junio, se espera un cielo medio nublado a nublado, la mayor parte del día, precipitaciones que pueden llegar así a ser de moderadas, ocasionalmente fuertes acompañadas de actividad eléctrica. Viernes 21 de junio, esperaremos condiciones de nubosidad buena parte del día, precipitaciones de moderadas a fuertes, 14-16 la temperatura mínima, 22-24 la temperatura máxima en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Pues ahí está el reporte, ahí está el reporte de la autoridad, de la autoridad que sí debemos estar haciendo caso y darle seguimiento y no su foto del gobernador con su impermeable. Bueno, Samuel cree que todo es diversión, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, de verdad, insisto, no deje de ver las recomendaciones de la autoridad responsable en el clima, y más aquellos en Nuevo León, ya tuvieron la eventualidad en el evento de Maynes, no les reportaron, cinco horas fueron alertados, cinco horas antes fueron alertados, jamás suspendieron el evento, y miren, ya una persona más acaba de morir hace dos días de consecuencia de este accidente. Así que no se vayan a confiar de lo que diga el gobernador, digo, lo digo en buen plan, confiémonos en lo que dice la autoridad de la Secretaría del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, pues yo los dejo hasta aquí, soy su amigo Miguel Quintana, el troll, estaré atento, estaré atento para lo que vaya surgiendo. No olvides compartir nuestro contenido, activa la campanita de notificaciones, visita todas nuestras redes sociales.